¿Quieres conseguir 6 objetos totalmente gratis en menos de un minuto? Quédate viendo el video hasta el final. Para los primeros objetos únanse a este juego. Una vez que te hayas unido ve a esta zona. Tienes que hablar con este sujeto. Y para ganarnos los objetos tendremos que elegir sabores diferentes de batidos. Para el siguiente objeto únanse a este juego. Una vez que nos hayamos unidos tendremos que ir a por aquí. Solo reclamen el premio. Para el siguiente objeto únanse a este juego. Una vez que te hayas unido ve y dirígete hacia el portal del océano. Aquí tendremos que bucear por unos ratos. Luego de esto ya nos estarían dando el premio. Para el siguiente premio nos tendremos que unirnos a este juego. En este juego trataremos de recolectar los logos de Roblox. El mismo juego te indicará las ubicaciones.